Máquina 3030 Se rige como símbolo de la lucha social del pueblo de México y Zacatecas Por su valor histórico en el marco de la celebración por el centenario de la toma de Zacatecas En el año 2014, el entonces gobernador Miguel Alonso Reyes Destinó un presupuesto de 1.600.000 pesos para la restauración de la máquina A fin de dejarla en perfecto estado Y mantenerla como un atractivo turístico de la capital zacatecana Con información e imágenes de Mari Chávez Corresponsal en Zacatecas Notimex